Música Dionisio Cerqueira y Bernabéu y Goyo son separados por metros, pero se separan por un océano cuando es fútbol. Nosotros vivimos en un lugar muy particular a nivel mundial. Siempre que gana Brasil, para nosotros es una pesadilla. Escuchar las caravanas, escuchar los cohetes, es triste, hay que cerrarse la casa y quedar quieto. El fútbol en mi vida es todo. Cuando hay juegos, por ejemplo, tanto Argentina como Brasil, la gente pinta la pared, bota la bandeja en la frente de la casa. Cuando nos perdemos en el mundial, yo fiquei seis meses sin cruzar la frontera. Brasileiro y Argentina torciendo juntos, yo creo que es muy difícil. Música Acento 5i. Diz acento 6i. Música 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 ¡Gracias! 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 Brasil y Argentina, torcés juntos... ¡imagín! Cada uno a su lado, cada uno defiende su camiseta Y Brasil y Argentina es como el agua y el aceite, no se mezcla. Un abrazo. Nos estamos viendo. Valeo, chao. Pero Messi sigue siendo el mejor. Más pinta campeón es a más.